Hola soy el zombie de la combi y no sé tú pero ya estoy hasta la madre de los políticos que tenemos en este país y ahí vienen las muchas elecciones que si el de izquierda, el de derecha, el del centro, el mochamanos, qué más da. En el fondo todos sabemos que no importa quién gane difícilmente van a cambiar las cosas no, pero ¿sabes por qué no cambian? porque el que tiene que cambiar eres tú. Así que aquí te propongo 10 cosas sencillas y concretas que puedes hacer para que todos tengamos un mejor país por favor no tires basura en la calle además de contaminar y generar focos de infección la basura tapa las coladeras y cuando llueve no mames se inunda la casa de doña lupita si no hay un basurero cerca guarda la basura y tírala cuando veas otro cuando llegues a tu casa no te va a pasar nada ya de pasada si puedes recoger basura que veas en el piso pues hazlo reduce rehusa y recicla todo lo que consumimos trae mucho empaque y la mayoría acaba en la basura así que reduce lo que consumas no pidas bolsas de plástico si no las necesitas o lleva bolsas reutilizables también di no a los popotes ya no tienes cuatro años rehusa todo lo que puedas bolsas botes envases cajas bien sabes que tu mamá siempre te lo ha dicho lo siento manuel eso no es nieve y lo que no se puede rehusar recíclalo reduce la basura que generas por favor usa las banquetas y puentes peatonales no sólo es más seguro es menos naco tú no seas ojete mantén tu banqueta en buen estado libre de obstáculos lo siguiente que debes hacer es respeta las colas no dagoberto esas colas no bueno esas también pero ahorita hablamos de esas me refiero a estas colas brincarse las filas del baño del metro del camión de las tortillas del semáforo de la aduana o cualquier otra no es solo pasarse de lanza es irrespetuoso y de lo más chenaco que puedes hacer que se te metan en la fila pues no lo hagas tú también es hora de dejar esas actitudes gandallas de una vez por todas y ya que estamos hablando de filas por lo que más quieras usa la direccional es muy fácil de usar es una palanquita que viene al lado de tu volante y la usas para indicar cuando quieres dar vuelta o cambiar de carril no esa no es karen no tampoco no dios santo karen eso esto no sé ni por qué lo tengo que decir pero ahí va respeta a los demás ya lo dijo benito juárez hace muchos años respeten se vuelve a des hijos de la chica bueno así no lo dijo él pero así lo digo yo porque necesitamos secciones especiales para mujeres no puedes ver a una mujer sin querer agarrarle algo ahora sí me refiero a éstas dagoberto respeta vivimos en una sociedad donde lo uber macho y lo prepotente es admirado y celebrado sinónimo de éxito y grandeza pues no lo es necesitas dejar de ver tanta novela y teleserie y empezar a respetar más a las mujeres a los adultos mayores a los menores a los de capacidades diferentes a pobres a ricos a los que aman a gente de su mismo sexo a los que no son de tu religión a los que tienen tatuajes a gordos a flacos a altos chaparros morenos o blancos albañiles y licenciados inteligentes e idiotas no tienes que estar de acuerdo con todo lo que hacen todos pero tu capacidad de entender respetar y tolerar las diferencias habla muy bien de lo que tú estás aportando a esta sociedad y eso incluye el bullying ciberbullying chismes intrigas y demás deja de interesarte en lo que hacen los demás y conciéntrate en lo que estás haciendo tú y ya que hablamos de chismes y esas cosas no hable solo de lo malo comparte lo bueno si ya vas a pasar todo el día en redes sociales no solo hables de lo malo si un compatriota gana una olimpiada nacional compártelo si otro recibe un buen reconocimiento celébralo si otra hace un gran descubrimiento alégrate sal de una vez de esa cubeta de cangrejos y alégrate por el éxito de los demás si celebramos éxitos deportivos científicos sociales o culturales como celebramos los partidos ganados de la selección nacional ya seríamos otro país despierta manuel ya casi acabamos algo que siempre debes hacer no des mordida y lupita de esas mordidas sí pero de éstas no oigo oficial y no nos podemos arreglar dar unos pesitos para evitar esa multa no le hace daño a nadie verdad claro que sí gracias a eso la corrupción se ha vuelto tan normal nuestra cultura que mientras cientos de ex gobernantes caminan libres viviendo como reyes con el dinero que tú pagaste de impuestos el país está quebrado en deuda sin educación y atención médica de calidad con transporte público ineficiente calles destruidas y lo peor de todo una mentalidad de que el dinero lo puede todo de que el que no transa no avanza y de que lo importante no es esforzarse sino cómo hacer para obtener dinero sin trabajar pero todo eso sí puede cambiar los gobernantes no hacen transas solos necesitan a gente como tú y como yo pero yo estoy muerto pero si pudiera también lo harían así que la próxima vez que te pidan mordida por más pequeña que sea diles oigo oficial mejor si póngame la multa si me pase el alto es porque de una pequeña multa de tránsito pasamos a contratos millonarios y nos damos cuenta participa estás de acuerdo con algo hazlo saber no te gusta algo dilo va a haber junta de vecinos asiste tu alcalde no cumple con lo que prometió exígeselo es importante que hables y compartas tus ideas pero que sean constructivas los problemas ya los conocemos todos necesitamos soluciones y buenas por último vota no lo regales no lo vendas a la larga no te conviene si un candidato necesita comprar tu voto es porque no es lo suficientemente bueno para ganárselo de veras lo quieres gobernando de 34 o 6 años pues esas son 10 cosas que puedes hacer para cambiar tu comunidad ya hoy ahorita por favor si te gustan compártelas si no coméntanos o dinos qué otras cosas podemos hacer y no dejes de suscribirte a todas las redes de teleport para seguir al tanto de mí o sea el zombi de la combi recuerda si quieres tener una mejor ciudad y un mejor país no sólo necesitamos mejores políticos necesitamos mejores ciudadanos y eso te incluye a ti vámonos